Y eso, y sigue y sigue las chilenas con el conjunto costa verde Nuestra chilena, saludamos a toda mi gente de Santa Cruz, de Oaxaca So, hui, hui, saca tu guarache, paisana Que suene seguro, Niño García Y se bajo, Niño García García Bezo B B B B Y El rofío, el rofío Chale, chale No, sabor, sabor, sabor Uy, uy, uy Música